Qué cosa más linda, Diego, que tú te acuerdas seguramente tus más grandes desayunos o los más ricos desayunos que has tenido en tu vida, pues seguramente recordarás quién los hizo o con quién compartiste, con quién estuviste, ¿verdad? Claro. Porque además de lo rico que puedas comer, es la compañía, ¿no es cierto? La posibilidad de estar con alguien que te diga, bueno, mira, compartamos este desayuno. Así que hoy vamos a hacer las dos cosas, mija, fíjate. Vamos a tener un delicioso desayuno con muchos productos, pero además vamos a estar con quien hace posible que tengamos estos desayunos con ricos productos. Vamos a ver quiénes son. Exactamente, ahí los vamos a conocer. Así que quiero darle la bienvenida a Javier Freire, que es el gerente ejecutivo de EVA, la empresa boliviana de alimentos. Qué gusto, otra vez, nos estamos viendo por segunda vez. Sí, sí. Recuerdo que el primer día estaba más llena todavía la mesa, trajiste más productos, pero bueno, siempre una alegría tenerte acá con nosotros y más hoy que estamos arrancando este tiempo de desayunos ricos para nuestros invitados y obviamente para quienes aquí vamos a deleitarnos cada mañana. Oye, qué gusto, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad, nuevamente estar aquí presentes para poder mostrar todo lo que vamos desarrollando día a día en lo que son alimentos sanos, saludables, que es la línea de la empresa boliviana de alimentos y derivados. Como decías, la anterior vez trajimos muchos más productos porque nosotros tenemos desarrollado más de 60. Sin embargo, seguimos innovando, seguimos generando combinaciones de alimentos, o sea, de productos alimenticios que den bienestar a nuestra ciudadanía, al boliviano, a la boliviana, también en un marco de lo que es seguridad alimentaria con soberanía como política fundamental de nuestro Estado. Qué bueno. Mira, esta mañana te cuento, nos hemos tomado un juguito, porque le habíamos ofrecido a nuestro invitado y dijimos, ¿quieres un yogur? ¿Quieres una leche? ¿Prefieres un juguito? Le digo, quisiera un juguito ahora, ¿no? Y elegimos este que viene de varias frutas, ¿no? Me acuerdo, mandarina, naranja, ¿qué más será? Varios, ¿no? A ver, aquí dice... ¿Este es una mezcla? No, no, este ya es uno solo, este debe ser el de naranja, porque tienes mandarina, no sé si tú tienes cocua azul... Ah, yo pensé que venía todo junto. Sí, estas son las opciones. Exactamente. Ah, ahí está, perfecto. Ahora sí, ahora entendí, ahora entendí. ¿Te das cuenta? Cuando viene el que hace los productos, pues te guía mejor. Sí, ahí está. Lo lindo de este, ¿sí? Es que cero azúcar. Sí, sí. Entonces, claro, cuando vio Tomás cero azúcar, ese ratito dijo, este quiero, ¿sí? Este quiero. Y se quedó con ese. Pero además, fíjate, le invitamos galletas, ¿sí? Que son una delicia. Yo voy a ser aquí el fan número uno de las galletas, como siempre. En este caso le hemos invitado unas galletas de, ¿qué eran estas? Almendra consalvado. Almendra consalvado. Pero además tenemos otra, ¿no? Porque son tres diferentes, eso no estoy acordando. Claro, tienes la almendra consalvado, la almendra consalvado, la almendra con avena, también tienes la delgada, los nutritivos. Exactamente. ¿No es cierto? Y ahora estamos sacando también ya con quinoa, ¿no es cierto? Chip de chocolate. Ah, esa no nos trae. Ah, chip de chocolate. También, o sea, esos son productos que estamos desarrollando y que pronto van a estar en el mercado porque son para exportación. Buenísimo. Estas son justamente las galletas que son una de... ¿Tú comiste, Diego? Sí, afuera. Ah, no, eso no estaba permitido. Tenías que comer en pantalla. No, no, no. Aquí. No, yo soy invicioso de esto. Ah, olvídate. Estas y la... Olvídate. Tú las conoces. Claro, me sí. Y la leche. Ya sabes cuál es. ¿Perdón? La leche, el queso con chía y las galletas son mi vicio. ¿Tus tres favoritos? Sí, me declaro un fan. Ah, ya. Pero todo de la leche. Correcto. Lo lindo aquí es que tienes a los invitados, vamos a decir, prefieres salado o dulce, ¿no? Y en función a eso, por ejemplo, un picadito de quesos, ¿no? No, no. Espectacular. ¿Cuántos quesos tienen? ¿Cuántos tipos de quesos? En esta ocasión tenemos tres variedades de quesos, lo que es el fresco, ¿no? O prensado, que se llama, el semi maduro, que es el con chía, pero además también tenemos el queso maduro, que es el edam. Tenemos, digamos, la línea normal, pero también tenemos bajo en sodio y bajo en grasa, ¿no? Buenísimo. Y también lo que es nuestro queso fundido, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa variedad de quesos y hoy en día también estamos trabajando, como digo, siempre innovando y pronto vamos a dar un boom porque estamos trabajando en tener una quesería muy importante en el Tópico de Cochabamba. Qué bueno, excelente. Son 60 productos los que tienen en este momento, pero ¿cuántas plantas son las que trabajan para justamente sustentar esto? Ya. Sí, hemos desarrollado más de 60 productos y tenemos 20 plantas industriales. ¿20? 20. Hablamos de 5 plantas de lácteos, 6 plantas de miel, 3 plantas de néctares o pulpas de fruta, 2 plantas de frutos liofilizados, nuestra beneficiadora de castaña en Pando, nuestra planta de derivados en el Alto y además de eso, la planta de quinoa que inauguramos este año en Oruro y la última planta inaugurada, la de stevia, también en el Tópico de Cochabamba. Hacemos un total de 20 plantas. Impresionante. O sea, de todo, todo el país. Sí, sí, estamos, bueno, en casi todo el país con plantas, nos falta Santa Cruz y Potosí, pero sí tenemos actividades también comerciales a nivel nacional, pero es importante también, no solamente, digamos, los productos que elaboramos, también hay un componente muy social por detrás, ¿no? Porque trabajamos con tantos productores primarios a los cuales le hacemos una retribución justa por ese esfuerzo que le imprimen a la tierra y nosotros como Estado, ¿no es cierto? Tenemos esa política de un pago de un precio justo. Correcto. Somos fanáticos de la miel también, ¿no es cierto? Y estábamos viendo justamente algunos últimos o más recientes productos. Aquí, por ejemplo, este es con polen liofilizado, no sé si puedes entrar un ratito acá. Este es con jengibre y limón liofilizado. Es miel, sí, y mira este, con flor de jamaica liofilizada. Exacto. Oye, qué bueno, mira las mieles, sí, saborizadas. Y allá hay dos de frutilla, creo, ¿no? Esos, esos, esos potecitos de plástico, creo que son de frutilla, ¿no? Estas sí, son de... Cremosa. Además, esta es cremosa. Esa es otra variedad de miel. Esa es otra variedad, exacto. Esta es una miel para untar. ¿Quién se puede, quién se puede venir? Para qué, para una galleta, digamos. Claro, para untarla, tranquilamente, ya no se te derrama la miel normal. ¿La tienes? Mira. No, la miel fluida. Mira, 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 ahí está. Entonces, tiene otra textura. Y este es con sabor a frutilla. Sí, a frutilla, justamente. Estamos haciendo ya una combinación de nuestras plantas, porque hay las plantas que generan los néctares, las pulpas de fruta o las liofilizadoras, y entonces estamos generando otro tipo de productos en función de ello y cada vez diversificándonos. Correcto. El compañero no me va a perdonar si no presento la stevia. Esto es reciente. Sí, sí. Estos son productos recién salidos. El primero de septiembre hemos inaugurado nuestra planta en nuestra oleadora de stevia, ¿no? Y ahora ya tenemos la presentación en lo que es stevia en polvo hasta un 30% de concentración, e igual la líquida. O sea, este tiene este producto poco más de un mes. Sí, sí, exactamente, que ya hemos inaugurado la planta como tal y ya tenemos el producto. Un producto de mejor calidad, no vas a encontrar en el mercado nacional, un producto realmente que sea de stevia. Este es stevia, stevia. Estevia, stevia. Está así mezclado con un agente de carga, que es la maltodextrina, pero tiene una concentración de 30% y tenemos la líquida. Esta es otra, mira, esta está buenaza, ¿sí? Esta está buenísima, mira. Es endulzante líquido de stevia, ¿sí? Sí. Mira qué buena esta. O sea, tienes polvo y tienes líquido. ¿Sí? Estas son unas gotitas, me imagino, ¿no? Alrededor de cuatro gotas te equivalen a tres cucharillas de azúcar. ¿Cero por ciento de calorías, dice acá? Cero por ciento. Lo importante de la stevia, la diferencia de otros dulcorantes, es que solamente te endulza, pero no se te queda en tu organismo. Entonces, por eso no te generan ni calorías, ni ningún tipo de daño que azúcar te puede generar. Mira, dice cuatro gotas de stevia líquida, igual tres cucharaditas de azúcar. O sea, yo usaría una, digamos. Es medio amargo. Yo usaría ocho. Ocho gotas. Además que esto ya no te hace daño, pues, ¿no? No, no. Para bebidas frías y calientes. Por eso, Dios, lo puedes poner en cualquier tipo de alimentos y demás para cocinar. Una gotita. No, repostería, lo que necesites. ¿Qué tenemos por acá? Estos son snacks, digamos, ¿no? Así como para tus fiestas, cuando estás viendo la tele. Y comes una y otra, igual que las galletas. Solamente que es más sano todavía, porque estamos al lado de nuestras frutas liofilizadas. La anterior vez teníamos solamente banana. Bueno, ahora tenemos, no solamente, ese es un mix que combina ya lo que es manzana, piña, durazno, mango. Salada de frutas liofilizadas, diría yo. Exactamente. ¿Qué es liofilizado? Quizás digan algunos. Vamos a abrir estas, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos a abrir, la vamos a mostrar. A ver, venite acá. Uy, esto es pues la... Y solamente el abrir, vas a ver cómo el aroma, ¿cierto? Uy. Se concentra. Realmente espectacular. Los sabores y al sacarlas... Espectacular. Es cierto, y puede ver. Aquí lo tenemos. A ver, puedes entrarte, puedes entrarte acá. Ahí está. ¿Sabes qué? Esto tardas más en abrir que en lo que se lo comen. No, en serio. O sea, tardas más en abrir que en lo que se lo comen. ¿Sabes qué? Esto se lo comen en un centímetro. Uy, ya se sintió hasta aquí. Mira, la fragancia, ¿no? No, sí, sí. A ver, a ver, ponlo. Sí, lo puedes poner. Estoy tratando de emprolijar un poquito para mostrarte. A ver, ahí. Ahí, ahí, ahí se ve. Ahí se ve, mira. Ahí están. Ahí están los productos. ¿Sí? Qué delicia. Por favor. Prébenlos. Por favor, don Diego, háganos el homenaje. A ver, ¿este qué es? Bueno, estos también tú los conoces muy bien. ¿Puede ser durazno? No. Sí, tenemos durazno. Hay mango, piña. Papaya, plátano, piña. Esta es papaya, si no me equivoco. Lo que estoy comiendo yo ahora. Ajá, no están mezclados. O sí, vienen mezclados también. Vienen mezclados. Tenemos mix. Aquí está, mira. Tienes varios. Claro. Tienes varias frutas. Ahí hay diferentes. Exactamente. Buenísimo. Aquí está. Este es el mismo. ¿Qué es este? Este es azaí liofilizado. ¿Cómo sería esto? Azaí liofilizado. Es en polvo, dice acá. Claro que sí. O sea, el azaí es un fruto de la Amazonía. Ya. ¿No es cierto? Que es el que tiene mayor cantidad de antioxidantes. Y también tiene omega 3, 6 y 9. Te ayuda a combatir enfermedades cardiovasculares como tal. La llaman la fruta del antienvejecimiento. Sí, es increíble. Es una fruta que nunca la habíamos tomado en cuenta. ¿No? O sea, la producción, diríamos, salvo en los lugares que se produce por estos lados, nunca se consumía el azaí. Sí, exactamente. Y hoy en día nosotros tenemos ese mandato, tenemos un complejo productivo de frutos amazónicos y parte fundamental en lo que es la diversificación de la producción es el azaí un gran componente. Entonces, ahora, aprovechando nuestras plantas liofilizadoras y en base a esta experiencia, es que tenemos un proyecto de frutos amazónicos que ya tiene financiamiento para que sea implementado en Pando. Correcto. Ahora, este, por ejemplo, ¿para qué te serviría en polvo, digamos? ¿Te haces un jugo de alguna fruta y le añades? Claro que sí. ¿No es cierto? Es un superalimenticio alimenticio en cual con cualquier tipo de líquido o en cualquier tipo de también hasta en repostería, en algo lo puedes mezclar, ¿no es cierto? Y ya tienes el azaí incorporado dentro de tu dieta alimentaria. Como digo, riquísimo y además antioxidante, antienvejecimiento, previene problemas cardiovasculares. Entonces, son superalimentos los que traemos como Eva, ¿no? Y siguiendo la línea del azaí, ¿no es cierto? Ahí tienes el néctar. ¿El néctar? Ahí está el néctar. Sí, ahí lo muestra Diego. Claro, aquí se ve que tiene la pulpa. ¿De cuántos sabores tiene el néctar? Hoy día nos tomamos uno de naranja, decíamos, ¿no? Sí, debe ser naranja, mandarina, lo que es pera, durazno, manzana, piña, copo azul, que es uno de los últimos que hemos sacado, copo, carambola, y el último que hemos sacado, azaí. Azaí, que es el que tiene ahora Diego. ¿Qué tal este? Buenísimo. Esto es simplemente agitarlo antes de tomar. Sí, sí. Y lo que pasa es que nuestros productos solamente tienen pulpa, ¿no es cierto? Entonces se va a notar, ¿no es cierto?, que tiene, es hecho, o sea, si bien se ha hecho el proceso de homogenización para que quede algo más homogéneo todo el producto como tal, es pulpa, no vas a encontrar en el mercado algún producto que tenga mayor cantidad de pulpa. Buenísimo. Estamos viendo allá los yogurts, ¿no es cierto?, que es otra de las líneas, junto con las leches, ¿no es cierto?, que hay leches saborizadas también. ¿Qué particularidades tienen estos yogurts? ¿Qué le contarías a la gente? Bueno, en la línea de fermentados tenemos lo que es nuestro yogurto, bueno, el natural, el probiótico, el bebible, el frutado, y aparte una línea exclusiva que es el cumis, que es otra bebida láctea, que es la que tiene mayor cantidad de calcio. Sin embargo, ahí hemos innovado, ya que tiene diferentes también sabores tropicales, ya sea de mango, el chirimoya, ¿no? Y hemos sacado uno que es el cumis, además, frutado, ¿no? Entonces que tiene sus trocitos de fruta, ya sea de urasno, frutilla, y eso también, para mí, el cumis frutado es el mejor en los fermentados como tal, porque además el cumis también es un probiótico, ¿no?, que te regenera toda la flora intestinal, que es el centro de tu sistema inmunológico. Entonces, lácteos más probiótico, ¿no es cierto?, una gran combinación. Eso viene en diferentes presentaciones, ¿verdad? Estos envases son de, ¿cuánto?, ¿quinientos? No, no, estos son de un litro. Ah, estos son de un litro, perdón, de un litro. Y hay más pequeños. También tenemos en sachets, ¿no es cierto?, que entregamos, y muchos de ellos, ciertas combinaciones, ya sean yogures, frutados, o que tenemos bebidas con vegetales y verduras, también ya son dados, digamos, para alimentación complementaria escolar, que es otro de nuestros clientes más importantes que hemos ido desarrollando productos día a día. Correcto. Esas envases chiquititos, personales, todavía no los están sacando, los chiquititos. Eso los entregamos, o sea, tenemos, sí, en la línea de yogures, no, no, lo que es el yogur bebible como tal, ¿no es cierto?, y también lo que es la leche saborizada o chocolatada, ¿no?, que es diferente. ¿Cómo se llama? Sí los tenemos en envases pequeños de 120, 140 ml, que sí, los vendemos los packs de 10, entonces que están también al alcance de todos los ciudadanos y para que los padres puedan entregarles a sus hijos para ir al colegio. Seguro. Estamos hablando de una industria nacional, ¿no es cierto?, que genera empleo para los bolivianos, las utilidades de Eva van justamente a cubrir bonos, Juancito Pinto y todo lo que tú quieras, al margen. Bueno, tercero, excelentes productos, ¿sí?, cuarto, precios. A ver, contadle un poco a la gente, ¿cómo están en términos de competitividad en precios? Bueno, no van a encontrar un producto de esta calidad al precio que nosotros entregamos. Y en el caso de los productos lácteos, nosotros frecuentemente estamos sacando campañas para fomentar el consumo de leche. Y nosotros tenemos la leche entera, que existe una banda de precios que establece nuestro gobierno, en el cual la leche entera debería oscilar entre 5, 50 y 6 bolivianos. En este momento, el precio, nosotros siempre damos al mínimo, que es 5, 50, pero sacamos promociones donde lo puedes conseguir hasta en 4, 50, justamente para fomentar el consumo de leche. Y el mejor ejemplo es consumir un producto Eva, porque realmente es la leche más pura que vas a encontrar en el mercado, 100%. Esta tiene 3.2% de materia grasa, ¿no? Otras van a ser inferiores y son grasas saludables que te ayudan a eliminar las grasas trans que tiene el cuerpo. Además, debo confesar que tiene un sabor riquísimo. Diferente. Es la más rica, de verdad. Incluso superando a una favorita que no era de aquí, de Bolivia, incluso la supera. Es muy rica porque es bastante cremosa. Y claro, uno que ha pasado por alguna vez el subsidio, mi hermana recibía el subsidio, entonces conozco como faltan los productos. Eres un experto. Sí, sí, sí. Las galletas duraban un día. El día que llegaban se acababan. Y el tema es, ya habiendo trabajado en lo que es seguridad alimentaria, con soberanía, porque nosotros como país tenemos que agradecer que tenemos recursos naturales más de lo que podemos consumir. Entonces estamos en ese trabajo de producir con calidad, con valor agregado, para que pueda traspasar fronteras. Y es así que estamos en un trabajo arduo con Cancillería, con el Sena SAC, trabajando, y vamos a exportar dentro de poco lo que es nuestra leche fluida. Primera vez que se va a poder exportar. Esta leche, justamente por la calidad que tiene y ha superado los estándares que nos pedían nuestros clientes. Ya están nerviosos, es que te invitamos a la leche allá afuera. Lugares de venta. ¿Dónde se puede adquirir todos estos productos? Bueno, nosotros estamos en toda la cadena de las tiendas de supermercados en Mapa, a nivel nacional. Luego tenemos aquí en La Paz nuestra tienda en Villa Fátima, en la calle Mayor Lopera, detrás del Shopping La Cumbre. Luego nos encontramos en supermercados, tanto en lo que es La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. ¿Y todos los supermercados? Sí, sí. Bueno, estamos en dos supermercados, básicamente. Con Ketali e Hipermaxi, trabajando. Y bueno, también hace dos meses hemos abierto nuestro propio supermercado en Chinaota, en el trópico de Cochabamba, ¿no es cierto? Porque hay una alianza con Emapa para tener todos los productos nacionales y también los productos de Eva al mejor precio y alcance de la ciudadanía. Porque es importante decir, el trópico, ahí tenemos siete de nuestras plantas industriales de alimentos. Correcto. Bueno, eso entonces es otra parte. No quiero olvidarme lo de la carne, porque hay una oferta muy puntual, ¿no? Creo que es mañana, ¿no? Lo de la carne. Mañana lo de la carne. Ahorita estén atentos, carniceros y carniceros, o carnívoros y carnívoras, estén atentos. Pero yo quiero preguntarte una cosa más. ¿Proyectos? ¿Qué se viene? Tú ya has descrito 20 plantas, 60 productos, pero yo te veo a ti que no paras, ¿no? Cada vez que te vemos nos cuentas una novedad. ¿En qué andas? Sí, bueno, sí, ¿no? En el marco de la industrialización, constitución de importaciones, que es una política que viene de nuestro hermano presidente, Luis Arce, el ministro Néstor Huanca. Nosotros ya hemos sido beneficiados con el financiamiento para ocho proyectos, ¿no? Ocho proyectos, los cuales vamos a enunciar. Dos de ellos son de la lina Lácteos, ¿no? Nuestra planta de Achacachi y la de Chayapata van a crecer su producción en 20.000 litros día cada una, ¿no? Luego tenemos una planta de derivados, justamente de los productos en base a lo que es nuestra almendra, a nuestra quinoa y otros cereales andinos en una mezcla de... Justamente donde labramos las galletas vamos a tener una planta mucho más moderna que va a estar ubicada en Biacha. Luego tenemos nuestra planta de productos del Chaco, donde hablamos del maní, del algarrobo, de ajíes, de diferentes productos que vamos a darle también su realce. Tenemos la planta de frutos amazónicos que va a estar ubicada en Pando. Y vamos a tener una planta de almendra y derivados de almendra en Riberalta. Buenísimo. Y al margen de eso también tenemos nuestra planta de procesamiento de frutas en Zapaqui y últimamente una planta industrializadora de piña en el trópico de Cochabamba. Entonces hablamos de nueve, de ocho proyectos nuevos, alrededor de 570 millones de bolivianos que vamos a invertir en los dos próximos años. Buenísimo. Me preguntan los amigos, ¿va a haber algo para Navidad, algo especial, canastones, por ejemplo, que se puedan hacer, se puedan encargar? ¿Están trabajando un poco en ese tema? Sí, ya son años que nosotros hacemos una oferta navideña donde armamos los canastones o les podamos ofrecer diferentes productos para que puedan complementar a su canastón. Sin embargo, también tenemos una línea navideña desde que elaboramos panetones, el Stollen, también que es un panetón estilo alemán, la rosca navideña que tiene un corazón de lo que es el mazapán, o sea, la almendra como tal. Entonces sí tenemos diferentes productos para ofrecer para fin de año y que nos tomen en cuenta porque, como siempre digo, son superalimentos y de la mejor calidad, industria boliviana. Claro, posiblemente alguna empresa, alguna institución que quiera tener información sobre este tema de los canastones de fin de año que se vienen ahora prontito, ¿cómo hacer para contactarse con ustedes? ¿Dónde están? Bueno, pueden hacerlo a través de las redes sociales, no tenemos nuestra página en Facebook, tenemos en Twitter, en Instagram, pero tenemos un número piloto con el cual pueden contactarse, que es el 715-33-705. Lo vamos a repetir, 715... 33-705. 715-33-705, es una línea piloto que los va a atender y allí pueden ustedes hacer la solicitud de cotizaciones o lo que fuere, ¿no es cierto?, para armar su poderoso canastón con estos productos maravillosos, deliciosos, realmente no estamos exagerando ni mucho menos. Un amigo me escribe y me dice, díganlo gringo, díganlo, la leche eva es más rica que la zancur. Así me dice aquí, mirá el amigo, se enojó y dijo, ¿qué va a andar ahí no diciendo los nombres? ¿O es otra la tuya? Era otra. ¿Cuál? Dílo. La serenísima. La serenísima, ¿no? Más rica que la serenísima. Serenísima, no saben hacer leche, están aprendiendo a hacer leche. Ahora, algo que me llama la atención es, como mencionabas, los diferentes productos que afortunadamente tenemos en nuestro país, hoy están centralizados en esta empresa, ¿no? Y que podemos en el altiplano de repente consumir productos que eran tan alejados como los amazónicos, tan ajenos a veces a nosotros y todo se iba a la exportación y no consumíamos, por ejemplo, la almendra, el azaí, el refresco, el que me gusta, el de la... Copoazú. El de Copoazú. Era tan ajeno y ahora todo está centralizado con ustedes. ¿Y cómo vienen trabajando con los productores, además, de diferentes regiones? Sí, nosotros tenemos un trabajo, ¿no es cierto?, de mucho relacionamiento, hasta hablamos de asistencia técnica con ellos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de la castaña, ¿no?, nuestra almendra, si bien es un producto que tiene una gran demanda en el mercado internacional, nosotros estamos optando por lo que es la producción orgánica. Entonces, nosotros damos esta asistencia técnica para certificar la recolección de los bosques en la forma de mantenerlos y conservar, porque al final toda nuestra producción es totalmente natural. En el tema de apicultores, ¿no?, había mucho contrabando, ¿no? En el tema, entonces, hemos suscrito convenios con diferentes asociaciones con el propósito de que nosotros podamos tener inventariado la cantidad de cajas apícolas, rendimientos que tiene por región y nosotros compramos miel 100% boliviana y hoy día estamos trabajando en un proyecto, un programa apícola que consiste en capacitación, asistencia técnica, mejoramiento genético, sanidad apícola, porque tenemos tres centros de innovación productiva apícola que elaboramos desde las cajas, procesamos todos los productos de colmena, porque hoy día compramos no solamente la miel como tal, el polen, el propóleo, jaleas real, núcleos de abeja, reinas, ceras, todo, ¿no es cierto?, porque estamos haciendo un movimiento muy grande. En el caso de los lecheros, igual damos asistencia técnica con veterinarios para ver que realmente su ganado cumpla con las condiciones para la provisión de la leche como tal y en realidad ese es el trabajo que hacemos con responsabilidad, ¿no? O sea, pagamos un precio justo, pero también estamos relacionados con ellos para garantizar el mejor producto que se ha procesado en nuestras plantas. Mientras ustedes charlaman, yo me acabé la bolsa de... Juana, disculpa, abren otra, por favor. Carne, están haciendo una interesante propuesta, ¿no?, para La Paz. Entiendo que están comercializando carne, a ver, cuéntanos los detalles. Sí, al margen de nosotros comercializar nuestros productos, tenemos, nosotros somos distribuidores de productos frescos del subsidio, ¿no?, prenatal y lactancia, ¿no?, y entonces toda la línea de productos frescos nosotros la distribuimos a través de nuestra tienda en supermercado que tenemos en Villa Fátima, justo donde está nuestra tienda, ¿no? Entonces, ahí tenemos variedad de productos como son frutas, verduras, hablamos de carne de res, de pollo, de pescado, hablamos huevos, ¿no? Todos aquellos productos que forman parte de la línea de frescos y es justamente ahí en una manera justamente de retribuir, ¿no?, a nuestra población que sacamos nuestra campaña de justamente poder conseguir la carne a mejor precio. Y no solamente se hace beneficiario la madre, ¿no?, si es del subsidio, prenatal y lactancia, sino también pueden comprarse estos productos a través de lo que es la billetera móvil, o sea, destinado a servidores públicos que a través de la aplicación pueden hacer compra de todos ellos o también está abierto al público en general porque es como que compras de la cacerita a un buen precio y además garantizando todo el proceso de inocuidad alimentaria para que llegue un mejor alimento a tu hogar. Correcto. Entiendo que hay específicamente mañana algo allá en la tienda. ¿Por qué no le contamos eso a la gente? Sí, justamente decía, bueno, me perdí un poquito contando todo lo que hacemos. Sí. Mañana sí tenemos una rebaja en el precio de carne, los diferentes cortes de carne que tenemos ahí previstos, ¿no es cierto?, de lo que es la pulpa, la carmolida y diferentes cortes que van a estar al mejor precio que existe en el mercado. ¿Qué sería más o menos, para tener una idea? Ahí ya me agarras un poquito de la cuestión de los precios, pero sí estamos hablando de que por lo menos vas a conseguirlo en unos cuatro bolivianos inferior a lo que encuentra en el mercado normal. Correcto. Eso es por mañana. 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 ¿De qué hora a qué hora van a estar atendiendo? ¿Todo el día? ¿Todo el día? Todo el día, sí. Nosotros abrimos temprano en la mañana. Por lo general trabajamos ocho horas, inclusive sábados y domingos, en ese punto, pero mañana sí se va a existir por lo menos doce horas, vamos a estar abiertos. Doce horas. ¿De ocho a ocho sería más o menos? Sí. De ocho de la mañana a ocho de la noche. Para que quienes salgan de la oficina tengan acceso. Mañana carne a muy buen precio, de muy buena calidad, carne fresca, pueden encontrarla. Reiteraremos el lugar. ¿Dónde va a ser exactamente esto? Porque ya debe estar yendo alguna gente a abordar su espacio. Es en la zona de Villa Fátima, en la calle Mayor Lopera, detrás del Shopping La Cumbre. Entonces ahí tenemos en toda la calle, todita las tiendas, que es el supermercado de Eva, que justamente está abierto para todo el boliviano. Correcto. Entonces mañana se van, ¿no es cierto?, con su buena bolsita y se pueden comprar una linda carne. Me imagino que te vas a ir para allá. Todos los cortes, ¿no? Sí, sí. Todos los cortes los tenemos ahí nosotros y está listo para que... Lo tienen ya tanto envasados, cortamos y demás para entregarlos. Una maravilla. Once y media nos podemos ir terminando el programa mañana. Sí, por favor, no acaben todo hasta esa hora. Sí, espérenos un ratito. No, no, vamos a... Por lo menos un poco de hueso blanco para hacernos una sopa, si no encontramos carne. Va a estar buenísimo. Bueno, pues realmente un placer, Javier, agradecerte como siempre por la amabilidad que tienes. Cuando nos visitas nos traes lindas noticias, deliciosas noticias, diríamos. Así que, bueno, agradecerles a ustedes por la confianza que han tenido en este espacio para permitirnos ofrecer un desayuno a nuestros invitados, ¿no es cierto?, y disfrutarlo acá con todo el equipo. Realmente vamos a ser muy buenos publicistas, les vamos a hacer buena propaganda. Yo personalmente me encargo de las galletas. Diego, ¿qué asumirá como responsabilidad? La leche. Sí, 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 no. ¿Y el qué es? No, y la stevia, ¿no es cierto? La stevia. Un superalimento y estamos totalmente trabajando en el desarrollo de néctares, de los productos lácteos. En base a stevia. En base a stevia, justamente para todo ese grupo vulnerable que no puede consumir azúcares y que requiere alimentarse sanamente. Buenísimo, buenísimo. Javier, no sé si quieres añadir algo más. Bueno, como siempre, bueno, agradecido por el espacio, pero no podemos dejar de resaltar el tema de que todo el boliviano tiene que apostar por la producción nacional, valorar lo hecho en Bolivia, que es un tema de conciencia, la lucha contra el contrabando, que es algo que nos afecta. Y si nosotros estamos saliendo adelante, es por la confianza del boliviano y boliviana que apuesta por nuestra empresa y por ustedes que nos apoyan en difundir todo lo que hacemos día a día. Muchísimas gracias. Javier Freire, él es el gerente ejecutivo de la empresa boliviana de alimentos, EVA, que, bueno, hoy nos ha traído esta linda noticia. Estaremos todas las mañanas, sí, todas las mañanas presentando una de estas delicias para hacer antojarles a ustedes. Sí, pero bueno, ya vayan corriendo, ¿no es cierto?, a las tiendas y allí van a poder sacarse el gustito, ¿no es cierto?, y verificar si no somos unos exagerados cuando hablamos de las cosas. Van a ver que no somos nada exagerados. De verdad que no. Es como decía Javier, a tiempo de agradecerle, hay que consumir productos hechos en Bolivia, pero además bien hechos. Sobre todo. Como esta. Sobre todo. Está muy rico este néctar. Mira, ya me lo acabé, ya me acabé la bolsa. Tenemos el 0% azúcar y con miel también, ¿no? Ah, con miel. Este es cero azúcar. Sí, cero azúcar. Y el que dice miel, tiene algo. Y el otro que es con miel, ¿no?, que también ya está desarrollado, entonces también ya va a estar ahí. ¿Sabes qué? Si no paras aquí con las preguntas, vamos a estar hasta las 2 de la tarde con Javier. No, no, no. Le damos el paso a Pastena a la 1 y media. Exacto. No, no. Sí, el programa de Pastena se va a querer comer todo, es lo único. No, no, la verdad que si empezáramos a hablar de cada uno de los complejos productivos, que tal vez esto no son... Mañana estaríamos acabando. Sí, sí, y es emocionante, ¿no?, el trabajo que está desarrollando año a año en el marco de nuestro modelo económico plural, social, productivo, comunitario. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Javier. Estaremos algún ratito con otras novedades. Cuando tengas algo para presentar, aquí va a ser un placer recibirte como siempre, ¿sí? Claro que sí. Y un cariño a toda la gente que trabaja en EVA, a la gente que está conduciendo a la empresa, por supuesto, a quienes trabajan en ella, la parte administrativa, la parte técnica, los productores. ¿Cuánta gente termina involucrada con EVA, entre empleados, indirectos, directos y todo lo demás? O sea, 1,200 funcionarios, servidores públicos de manera directa, 6,000 indirectos y más de 10,000 productores primarios con los cuales trabajamos. Bien, para esos 17,200, nuestro abrazo y nuestro cariño, nuestro saludo. Gracias por alegrarnos los días con tan lindos productos. Hasta la próxima, Javier. Claro que sí. Un gusto estar aquí y siempre, cuando nos inviten. Muchísimas gracias. Bueno, don Diego, ¿qué quiere ahora? La quiere sobre unita, mira. Unita nomás queda. Una, ¿qué? Sí, la última. Sí, la última. Nada más. ¿Sí? ¿Una más? Una más, claro. Dale, que sí. Esto se acaba, ¿sabes qué? Grave, grave, grave. Rico, ¿no? Dale. Bueno, hacemos la pausa, 9.30. Ayúdo.